Muy buenas noches familia, bienvenidos a los cuartos de final de Tengo Talento, Mucho Talento. Hoy es un día muy especial, pero déjeme comenzar dándole la bienvenida a mis compañeros Pepe, Ana, Chiquis, Don Cheto y hoy como invitado especial una de las mejores voces de México, ¡Jorge Medina! José, era un placer. Qué placer acompañarlos. Yo quería sentir que se sentía estar aquí en esta silla de noche. Un honor, Jorge. Gracias. Gracias, viejo. Bienvenido. Te cuento a ti y a mis compañeros que hoy vamos a tener a seis participantes que van a cantar solos y luego van a hacer un dueto con un compañero. Y basado en lo que hagan en las dos presentaciones vamos a decir junto al público que está desde sus casas ¿Quiénes son los que avanzan? Así es. ¿Quieren verlos? Sí, claro. Aquí están. Arrancamos con la energía de Braulio. ¿Qué onda, mi gente? Yo soy Lío el Tercero. Me puse así porque mi papá se llama Braulio y mi abuelo también se llama Braulio. Y yo soy el tercer Braulio. Vengo de San Bernardino, California y tengo 22 años. Radicamos en esos centros, negociando muy fuerte, esta zona controlamos. Los míos son urbanos, pero también soy paisa, así que le echamos una mezcla de todo. ¿Tienes novia o estás en busca? No estoy casado, pero sí tengo amigas y también tengo una mujercita ahorita que me tiene interés. A ver, cabrón, yo te quito el pase. No, no se crean, no se crean. Yo tengo que salir adelante en esta competencia porque tengo mucha gente que cuenta a mí, a mi familia que me está viendo, no les quiero quedar mal. Y siento que también el resto del mundo debería de conocer a Lío el Tercero. ¿Qué onda, qué onda, a todos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Mucho gusto de verlos otra vez. Es un honor poder cantarle esta noche, señor Medina. Vamos. ¿Se tomó la foto para promover que está aquí en el programa? Claro que sí, claro que sí. Ah, mira el viejón. A ver, ¿cuántos likes agarraste? Pues en esta semana que ya llevamos como 230 por ahí. ¿Y las muchachas te mandaron ahí DMs? Sí, pero yo me porto bien, chiquita. Pórtate bien, ¿eh? Estoy enfocado en la carrera ahorita. Qué bueno. ¿Estás soltero? No, tengo novio, oiga. Oigan, la última vez dijo que tenía muchas amigas. ¿Te regañó tu novia? Sí, pero sí. A mí sí, que no le cayó bien, no le cayó bien. Aquí sale todo, aquí sale todo. Tengo talento. A nadie nos gusta que nos nieguen. Ana Bárbara, ¿andas conmigo? Ay, don Cheto, por favor, ese cuento disco rayado. Te digo odio cuando me niegas en cama. ¿Tienes talento? Mucho talento. ¡Vámonos! Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que a momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, a mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Ok Gracias, gracias, muchas gracias La hizo suya, eso sí, la canción Se arriesgó a cambiar de género Está dispuesto a mostrar que puede cantar de todo Bravo, mi vida Muchas gracias, muchas gracias A ver, pero tú con ese oído que tienes Peque tan reconocido ¿No sientes que estaba bajo el tono? Un poco O sea, como que no la disfruté Yo como que decía No brilló la voz En momentos Pero a mí me gusta el riesgo Y el que no arriesga no gana Jorge Medina ¿Cómo vio a mi compa Braulio? Realmente la canción Sí la hiciste tuya Aunque tienes que tratar de Calmarte un poquito Deja que fluya con calma La banda se va agarrando Es bueno Mira viejón Te arriesgaste Y sí cantaste más perro que el otro Y me siento como que Comparado a la última semana Yo todavía pienso Que hay campo para mejorar Como usted dice Y es lo que voy a seguir haciendo La mayoría de los comentarios Son buenos la verdad Braulio, te vamos a ver En un ratillo más viejón Sale pues no cheto Esta noche basado En lo que acabas de hacer Más el dueto Pues es lo que va a calificar Pues muchas gracias por su tiempo Suerte mi amor Hasta luego Gracias El B-Boy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!